Hola amigos, soy el gato Tom y como veis aquí estoy vestido para disfrutar del veranito. Me voy a ir a la playa con mi gatita Ángela y para disfrutarlo voy a cantaros una canción que está muy de moda, la playa. Y ahora le voy a dar una sorpresa a mi gatita Ángela y la voy a invitar a un viaje a la playa para que veamos las vistas. Espero que también vosotros estéis pasando un gran verano, os deseo un feliz verano a todos. Sobre todo que disfrutéis mucho de estos días acompañados de vuestra familia y de vuestra pareja. Sobre todo pasadlo bien, disfrutad de las vacaciones, es momento de divertirse y de vivir la vida. Vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Macaribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta. Lento y contento, wow, cara al viento, lento y contento, wow, cara al viento. Vamos a la playa, vamos con calma, lento y contento, wow, vamos gatitos, wow, 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 vamos gatitos, wow, 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 vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Macaribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta. Lento y contento, wow, cara al viento, lento y contento, wow, cara al viento. Lento y contento, wow, cara al viento, vamos a la playa, gatitos, vamos con calma, lento y contento. Vamos gatitos, wow, 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 vamos gatitos, wow, 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 vamos para la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Macaribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta. Lento y contento, wow, cara al viento, lento y contento, wow, cara al viento. Lento y contento, wow, cara al viento, lento y contento, wow, cara al viento. Vamos a la playa, gatitos, vamos con calma, lento y contento, vamos gatitos, wow, 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 vamos gatitos, wow, 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 vamos gatitos, wow, wow, wow.